Esto que tengo por aquí es la nueva Huawei Band 9, tiene un precio de $1,200 pesos para México, cambio de dólar, $70 dólares aproximadamente. Pero en realidad, ¿vale la pena por todo lo que nos está ofreciendo? Por cierto, es compatible con todos los sistemas operativos, no como otras bandas inteligentes. Así que hoy te voy a decir si vale en realidad la pena. No, 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 no. Algunas opciones de la banda inteligente. Aquí tenemos los sensores de monitoreo para que monitore, por ejemplo, tu ritmo cardíaco, las horas de sueño, entre otras cosas que ahorita te voy a explicar. Y aquí están los pines magnéticos para que la pongas a cargar. Algo que me gustó mucho de esta banda inteligente es que, por ejemplo, mira, es súper rapidísimo quitar las correas así de rápido. Ahí está, ahí está, súper rapidísimo quitar estas correas que incluso puedes intercambiarlas por otras porque debes de saber que hay muchos modelos de correas para Huawei Band 9. Por ejemplo, puedes conseguir esta amarilla que se ve súper chulísima. También la puedes conseguir en color rosa pero con otro diseño, color blanco, incluso también color negro, entre más diseños. Que ahí las tienen vendiendo en la Huawei Store. Así que, ¿quieres cambiar la correa? Pues cámbiala porque es súper rapidísimo y fácil. Respecto a la conectividad, es Bluetooth 5.0 y es compatible con todos los sistemas operativos y no solamente con Huawei. Como a veces lo hacen otras bandas inteligentes que solamente es con sus celulares y ya. No, Huawei es compatible con cualquier sistema operativo y no solamente con su celular. Es compatible tanto con celulares Android como también iOS y como te lo vuelvo a mencionar, con todos los celulares. No, necesitas forzosamente utilizar un celular Huawei para que funcione tu banda inteligente o que tengas todas las opciones activadas. Respecto a la pantalla, al ser una banda inteligente, pues bien, tenemos una pantalla no tan grande como si fuera un reloj inteligente. Pero también tenemos materiales que van a ser bastante delgados como también ligeros para que tú puedas realizar actividad física y no te pese esta banda inteligente. Pues bien, ¿qué vamos a encontrar en esta pantalla? Primero que nada, es una pantalla de 1.47 pulgadas que si tú deslizas hacia arriba tenemos algunas configuraciones de la misma banda. Pero ahora que si deslizamos hacia abajo nos llegan las notificaciones de diferentes redes sociales que tú tengas configuradas. Por ejemplo, Facebook, Instagram, también de WhatsApp, entre otras, como te voy a mencionar, dependiendo que tengas activado tú, ¿ok? Si deslizamos de este lado nos encontramos aquí con algún monitoreo que nos está realizando. También contamos aquí con las opciones que tú vayas a poner. Por ejemplo, yo tengo aquí la opción de correr al aire libre, caminar al aire libre, hacer bicicleta, incluso también natación. Y también me está mostrando mis pasos como también mis calorías quemadas. También tenemos aquí el monitoreo de sueño. Por ejemplo, aquí me está diciendo cuánto dormí yo y qué tal fue mi noche. Por ejemplo, yo aquí estuve en sueño profundo que dos horas, que en sueño ligero cuatro horas y en sueño REM dos horas. Y también nos muestra de este lado las siestas que nos hemos tomado en el día. En mi caso, pues no he tomado ninguna porque tal vez es muy temprano. Si nos vamos más para acá, tenemos los anillos Huawei, que aquí es algo nuevo que agregó en su banda inteligente. Los anillos Huawei, como te iba diciendo, aquí nos muestra las calorías que hemos quemado, las horas de ejercicio y las horas que hemos estado estando de pie. Eso sí, todo esto es configurable con la aplicación. Por ejemplo, si tú quieres quemar más calorías, pues aquí le pones quieres quemar no solamente 200 al día, sino 500. Así para que vayas logrando tus objetivos del día o de la semana, del mes y del año. Así se te va a hacer pues un poco más fácil, por así decirlo. Y eso sería todo lo que nos está implementando la banda inteligente. Si nos vamos de este lado, también es totalmente configurable. Tenemos el clima y yo, en mi caso, tengo música. Pero ahora, seguramente te estás preguntando qué diferencia hay entre la Huawei Band 8 y la Huawei Band 9 de este año. Primero que nada, pues mejoró muchísimo la precisión de los sensores. ¿Y de qué sensores? Pues los sensores que te miden, por ejemplo, las horas de sueño, el estrés que tienes en el día. También las palpitaciones de tu corazón o la frecuencia cardíaca, como le quieras llamar. Incluso también el oxígeno en la sangre o SPO2. Incluso también debes de saber que añadió una nueva función en esta banda inteligente. Y esas son las arritmias cardíacas. Así que por esa parte, pues esa es la nueva función o lo que mejoró Huawei de la Band 8 a la Band 9. Incluso también aquí algo que mejoró o más bien agregó en la Band es que ya tienes los anillos de Huawei. Y esto es para que logres tus objetivos del día. Pero también hay que hablar respecto al botón y qué funciones nos da. Así que lo apretamos. Y mira, aquí tenemos o nos muestra el ejercicio o todos los modos de ejercicio, que son 100 modos de ejercicio. También tenemos el registro de ejercicio. Contamos con el estado del ejercicio, el registro de actividad, que son los anillos de Huawei. También contamos aquí con el sueño, para que nos monitore ahora sí que cuántas horas de sueño te avientas en la noche. También la frecuencia cardíaca y también tenemos el análisis de arritmias cardíacas, que es lo que ahorita te estaba platicando, que es lo que añadió nuevo en la Band 9. También tenemos el oxígeno en la sangre o SPO2, calendario del ciclo menstrual, que este le va a servir muchísimo a todas las mujeres porque nos muestra también nuestros días fértiles, como también qué día te va a bajar o nos va a bajar. También tenemos aquí el monitoreo de estrés, ejercicios de respiración. Ay, ya me salí, a este ejercicio de respiración. También contamos con notificaciones, música, también obturador remoto, clima y contamos también con un calendario, con la alarma, temporizador, cronómetro, linterna, buscar teléfono y otros ajustes que nos está añadiendo aquí la Band 9. Algo que nos está prometiendo aquí el señor Huawei es que nos va a durar en uso la banda solamente 10 días. En lo personal, a mí solamente me duró 7 días en uso. Ahora, ¿cuántas horas se va a llegar a cargar esta batería? Se tarda aproximadamente unos... ahora sí que horas, ¿verdad? Se tarda aproximadamente unos 50 minutos para cargarse de su 0% hasta su 100%. Y te lo vuelvo a mencionar, a mí solamente me duró la batería para 7 días. Pero también hay que tomar en cuenta, pues yo realizo actividad física, así que a lo mejor por eso me duró solamente 7 días. Pero estoy muy segura que una de las cosas que a ustedes les interesa como consumidores es que si a esta banda inteligente puedes recibir llamadas. Y sí, sí puedes recibir llamadas, incluso también notificaciones. Pero ojo, solamente puedes recibir llamadas más no contestar llamadas. Tienes la opción de colgar la llamada solamente, pero no recibirla ya que esta banda inteligente, pues no cuenta con altavoces como para que puedas hablar así como si fuera un reloj inteligente. Esta no cuenta con altavoz, así que no puedes contestar llamadas. Solamente recibir llamadas y colgarle al tóxico. Una de las cosas que sí debería de mejorar Huawei es que el GPS fuera propio. Porque si hay mucho problema, porque depende muchísimo del celular. Y con esto quiero decir que forzosamente tienes que llevar el celular para que te tome la ruta cuando, por ejemplo, vas en bicicleta o haces trote o vas corriendo. Por ejemplo, si haces ejercicios estáticos como ir al gimnasio, pues ahí no hay problema. El único problema es el GPS que no es propio. Así que recomendación para el señor Huawei, pon un GPS dependiente. O más bien, que sea propio de la banda y que no dependa del celular. Así que, ya me voy. Adiós. ¡Ah, Chihuahua! ¿Cómo que el camarógrafo corre más que yo? ¡Ay, yo ni voy corriendo! Yo voy en bici. Algo que sí te voy a recomendar es que te bajes la aplicación salud de Huawei, porque aquí vas a encontrar varias opciones y también configuraciones para la banda inteligente que son muy importantes. Por ejemplo, los tréboles de salud, que porque es importante esto es para que vives una vida más sana. Por ejemplo, aquí te menciona a qué horas te tienes que levantarte para que tengas una vida más sana. Cuánto agua debes de beber, incluso aquí dice que 1.5 litros. Esto va a depender de cuánto peses, también para que sonrías a diario, para que tengas en cuenta tu respiración y las actividades, los minutos de actividad, al igual que también el recuento de pasos y el sueño. Bueno, esta es la opción de tréboles de salud, pero si nos vamos más abajo, tenemos aquí el registro de ejercicios, que aquí todo el ejercicio que vayas a hacer, pues te lo va a ir sumando y te va a ir mostrando cuánto ejercicio haces, cuántas calorías quemas, entre otras cosas. También contamos con los anillos de actividad que ya también están disponibles en la banda inteligente. Estos anillos de actividad, pues te van a ayudar para que lleves una vida también más saludable y un poco más precisa. Por ejemplo, aquí nos está mostrando cuántas veces tú estás en movimiento. También nos muestra el ejercicio que haces, cuántos minutos de ejercicio haces, incluso también las horas en las que estás parado. Y dice aquí también que te llevo apenas 15 calorías de movimiento. Pero aquí, por ejemplo, esto es totalmente configurable. Por ejemplo, tú puedes poner que a lo mejor no quieres quemar 200 calorías, sino a lo mejor al día quieres quemar 1500, pues ahí lo pones. O cuántas horas de ejercicio quieres hacer al día para que alcances tus objetivos diarios. Aquí también nos muestra el corazón, por ejemplo, en día, semana, mes y año. La frecuencia cardíaca, nos salimos de aquí. Y también tenemos aquí el monitoreo de sueño. Aquí también te lo va a mostrar por día, semana, mes y año para que tengas un monitoreo de todo tu sueño. También nos muestra aquí el control de peso. Nos muestra el estrés para que lleves una vida pues no tan estresante y ahí sepas más monitorear tu estrés. También cuenta con SPO2, que es el oxígeno en la sangre. También contamos con presión arterial, la temperatura. Y algo que le va a gustar muchísimo a las chicas es contamos con calendario del ciclo menstrual. Algo que sí es muy importante que te mencioné es que no todos los relojes inteligentes de Huawei cuentan con todas las opciones. Por ejemplo, la Huawei Band 9 no cuenta con el control de peso, ni tampoco con la presión arterial, ni tampoco la temperatura. Así que solamente se eliminan estas. Yo las tengo aquí porque utilizo otros relojes de Huawei, lo cual sí lo tienen. Esta aplicación nos va a servir también para ir actualizando la banda cada vez que haya actualizaciones. Lo cual sí te voy a recomendar que la vayas actualizando para que no te pierdas de ninguna actualización o nueva función. También contamos con esferas del reloj, las cuales también puedes bajar. Algunas sí te las van a cobrar, otras son totalmente gratis. Pero ahora seguramente te estás preguntando, como la amiga ardilla, si esta Huawei Band 9 vale la pena por 1,200 pesos para México, aproximadamente 70 dólares. Y déjame decirte que considero que es una banda inteligente que vale muchísimo la pena, incluso también porque es sumergible en el agua ya que tiene certificación ATM5. ¡Vas a pisar la ardilla! Estuviste así a un pelín, a un pelín de pisar la caramba. Pues bien, debes de saber que considero que vale muchísimo la pena, incluso también siento que sí, sí mejoró muchísimo Huawei sus sensores. Así que por esa parte considero que es una banda inteligente que vale muchísimo la pena. Ahora que si la comparamos con la nueva de Galaxy, así me voy directamente de Samsung, sí valdría muchísimo la pena porque algo que tiene la de Samsung es que no es compatible con todos los celulares. Y con esto me refiero que solamente con su celular y ya. Y aquí Huawei se expande siempre, o sea, no solamente con mi celular va a servir. No, no, no. Aquí Huawei es para todos y nos dice va a servir con cualquier celular. No importa que no tengas Huawei, tengas Motorola, tengas cualquier celular o iOS. No importa, va a servir con todos los celulares. Así que por esa parte me agrada muchísimo que Huawei sea así, abierto a todo. Así debe de ser la vida, ¿no? Ahora, vamos a ponernos serios. ¿Vale la pena? En lo personal yo considero que sí vale muchísimo la pena por el precio. Y ojo, no te estoy diciendo cómpratela que no sé qué. No, no, no. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que en lo personal, o sea, en mi caso, sí valdría mucho la pena. ¿Y por qué en un reloj inteligente y una banda inteligente? Ahora sí que aquí va en cuestión de gustos. Por ejemplo, la banda inteligente siento que es más como para personas que hacen actividad física y quieren un cuerpo más delgado, más ligero. Yo siento que para eso es la banda inteligente. Un reloj inteligente pues es un poquito más pesado. Así que en lo personal, si tú haces actividad física, considero que sí te va a convenir mucho esta banda inteligente. No solamente por el precio, sino que por todo lo que te está ofreciendo, por las actividades que te está ofreciendo y aparte es compatible con todos. Incluso también siento que sí mejoró muchísimo Huawei en sus sensores. Así que por esa parte ya me voy despidiendo, mi querido consumidor. Espero que te haya gustado este video. Si así fue, ya sabes, regálame ese súper delicado y delicioso like. Comenta ahí en esa caja de comentarios lo que no te gusta como lo que también te gusta. Porque pues no siempre tienes que estar de acuerdo conmigo, ¿ok? Así que sin nada más que decir, me despido. Ya sabes, yo soy Maris Ruiz. Te deseo como siempre lo mejor absolutamente de todo este mundo. Pero eso sí, recuerda, consume, pero consume global. Y nos vemos hasta el próximo video. Así que bye bye, cambie fuera. ¡Suscríbete al canal!